... Una cuarta edición más de esta fiesta de las Naciones y Albino. La verdad que esto es muy bueno para la comunidad sanrafalina, ya que genera una actividad más dentro de todas las actividades que pueden hacer los turistas que vienen acá a San Rafael a visitarnos. Y sobre todo también pensando en los sanrafalinos, ya que esta propuesta, estas grandes propuestas artísticas que vamos a ver día por día, sobre todo en ellos participan nuestros artistas locales. Un escenario donde pueden mostrarse, donde pueden conocer los mismos sanrafalinos, qué es lo que estamos haciendo culturalmente en San Rafael y sobre todo llevándolo a lo que es materia turística para que sepan la fuerza que tiene San Rafael, no solo en materia turística, sino también en materia cultural. Hay una gran oferta gastronómica, una gran oferta de shows, donde podemos disponer de todo el centro de congresos y exposiciones en su totalidad, la parte de edilicia, como así también el parque, porque la intención es que lo puedan recorrer tanto los turistas como todas las familias. En esto hay que destacar la iniciativa del sector privado, primero en poder tener la idea de poder presentar este festival, esta fiesta, pero también sabemos que sin el apoyo del Estado por parte de la provincia, por parte del municipio, es muchísimas veces casi imposible para el empresariado. Es una fiesta donde es muy importante que participe toda la familia porque es una fiesta familiar. Ya van a encontrar artistas plásticos, artesanos, escritores, escultores, show en vivo. Hay una grilla de espectáculos de show bastante importante y un patio de comida con comidas típicas de diferentes nacionalidades. La entrada es de 100 pesos a partir de los 7 años. Esta fiesta que es tan importante, como recién decía Javier, para los sanrafalinos vuelva otra vez al centro de congresos, que se abran las puertas de este espacio para contener durante estos cuatro días a muchos turistas y sanrafalinos que nos visitan desde el Ministerio de Cultura y Turismo. Es muy importante para nosotros poder apoyar esto que surge del sector privado, esta sinergia entre lo privado y lo público también hace que surjan nuevas propuestas para enriquecer la grilla y para poder ofrecer a los turistas y a los sanrafalinos en esta época. También es muy importante porque estos espacios son generadores de trabajo y de comercialización de productos. Hay mucha gente que viene a vender lo que produce o lo que hace durante el año. Es una grilla muy amplia de espectáculos desde las 7 de la tarde. Aproximadamente hay como 10 propuestas cada noche. Los espectáculos van a ser en el auditorio, así que lo van a poder ver plácidamente y cómodamente sentados con excelente acústica y durante el recorrido en los patios de comidas van a poder apreciar también desde la pantalla lo que está sucediendo adentro, o sea que no se van a perder absolutamente nada.